Bueno pues raza, aquí estamos amigos, los nuevos escoltas, aquí estamos con nuestros amigazos, los ejemplares del rancho. A lo largo de este corrito por ahí titulado San Juditas, jálese compa Philly. San Juditas Muchas puertas se cerraban y muchos hasta llave le echaban, se boteaban, murmuraban, de mi situación ellos gozaban. Como lo dice el corrido, la vida da muchas vueltas y sin hacer mucho ruido, voy ajustando las cuentas, una por una mi amigo, voy derrumbando las puertas. San Juditas Muchas gracias Me voy más, no me despido, nos miramos a la vuelta, ya saben que soy sentido, no se me olvida la ofensa, enfocado en lo mío, vale madre quien sojenta. Ahí quedamos raza Ahí está el corrido Ahí está el corrido Ahí está el corrido Ahí está el corrido